España, Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suecia llamaron a la Comisión Europea para que analicen qué elementos del Pacto Verde se pueden adelantar para acelerar una recuperación verde, además de ampliar inversiones en movilidad sostenible, energías renovables, recuperación de biodiversidad y economía circular. Los países enviaron una carta para que se analice y se dé respuesta a una crisis económica provocada por el COVID-19, así como transformar a Europa en una economía sostenible y climáticamente neutra. El objetivo es reducir emisiones para el 2030, así como fortalecer el marco regulatorio europeo de lucha contra el cambio climático, por lo que la Unión Europea debe enviar una señal política al mundo y a sus ciudadanos de que liderará con el ejemplo, incluso en momentos difíciles como el actual, el camino hacia la neutralidad climática y el cumplimiento del Acuerdo de París. En la carta los países firmantes apuntan que debemos comenzar a prepararnos para reconstruir nuestra economía e impulsar los planes de recuperación necesarios para lograr un progreso y prosperidad renovados y sostenibles para Europa y sus ciudadanos. Los esfuerzos para frenar la crisis climática y ecológica deben ser prioridad en los planes de recuperación. Es imprescindible que la Unión Europea mantenga su ambición para mitigar los riesgos y los costes de la inacción frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. ¡Gracias!